la silibum marianum conocida comúnmente como cardo mariano hola muy buenas a todos y todas felices fiestas que como estáis bien venga pues espero que estéis todos sanos y vamos a continuar aquí enseñando algún tipo de plantas que pueden ser interesantes unas hepatoprotectoras como puede ser el cardo mariano otras que pueden ser tóxicas o mortales que ya veremos más adelante que han salido por aquí y ahora le vamos a echar un vistazo para poder diferenciarlas y de esta manera poder aprender un poquito más sobre estas plantas y sobre todo saber y ponerlo expuesto al conocimiento de la afición para que todo aquel que vaya al campo pueda diferenciar y aprovechar cuál es la planta buena que puede de la cual puede sacar sus beneficios y cuál es la planta que debe dejar a un lado para no ser fastidiado o no ser intoxicado ya que hay plantas que no son buenas y ahora después las vamos a ver vamos a ver alguna y alguna que se puede confundir mucho que vamos a aprender cómo diferenciarla bien la planta del cardo mariano es hepatoprotectora sobre todo sus semillas lo que es la planta para los pájaros para las personas viene bien sobre todo para aquellos que tengan baja la tensión arterial pero para los pájaros no porque es hipertensa tiene sustancias que aumentan la la presión arterial por lo tanto queda descartada la hoja para los pájaros simplemente sus semillas que le tienen efecto de pato protector nos van a beneficiar bastante y pasamos a continuación a ver más plantas quiero enseñaros por aquí que ha salido bastante una planta que es tóxica no lo siguiente venenosa es mortal y está aquí entre el cilantro esta es la hoja del cilantro aquí tenemos que ha salido también una planta de eneldo se ve ahí perfectamente pero aquí si nos fijamos hay una que tiene las hojas más finas que parece como un perejil fino lo veis aquí no se puede confundir con la planta de anís o la planta de zanahoria pero ésta es tóxica se trata de la cicuta la collium la conium maculatum ese es el nombre científico es una planta que contiene un alcaloide llamado coniina que es una neurotoxina afecta al sistema nervioso central tanto de humanos como de otros animales en humanos su veneno puede perdurar durante más de 40 horas así que muchísimo cuidado con esta planta con la cicuta porque es bastante peligrosa se le conoce como falso perejil y se puede confundir como he dicho antes con una planta de zanahoria o con un perejil fino incluso con la planta del anís para diferenciarla lo que tenemos que hacer es coger un tallo partirlo y olerlo si huele a fétido quiere decir que se trata de la planta venenosa ya que esta planta es fácil de identificar por eso por el olor porque por la hoja para que no lo sepa es bastante difícil ya que se parece mucho porque pertenece a la misma familia a la familia de las zumbelíferas la misma que pertenece el cilantro que pertenece el apio el hinojo el perejil el anís y todas esas pero esta es puro veneno recordarlo tener mucho cuidado cuando la veáis hacer la prueba oliéndola el olor es desagradable y con eso simplemente evitaréis muchos problemas por supuesto a los pájaros ni echársela y a las personas pues mejor ni tocarla aunque tocándola no pasa nada pero el problema es cuando la ingieres así que muchísimo cuidado con esta planta porque no es tóxica es mortal afecta al sistema nervioso central es neurotóxica la conina es muy peligrosa cuando se utiliza en el interior de un organismo animal o humano así que cuidado porque por ejemplo en pollos esta planta cuando la comen produce parálisis parálisis general porque al llevar una neurotoxina afecta al cerebro y el pollo queda cao con los pájaros pues igual y los humanos nos puede pasar lo mismo por lo tanto llevar muchísimo cuidado hay muchas clases de un belíferas pero ésta se esconde aquí entre las buenas entre las plantas de por ejemplo del cilantro que es ésta y aquí a pesar de que parece una planta de zanahoria es muy muy peligrosa es mortal y bien después de haber visto una planta que es puro veneno vamos a ver otra que es puro amor y amor porque precisamente esta planta su nombre común es amor de hortelano su nombre científico es la gallium en la cual puede haber varias subespecies puede estar la gallium aparine y luego la gallium verum que se divide en otras subespecies como he dicho antes pero que todas juntas pertenecen a la misma familia la familia de las rubiáceas esta planta la curiosidad que tiene es que se pega lleva como una especie de velcro en todo el tallo y las hojas y al tocarla es muy áspera y qué beneficio tiene esta planta pues veréis en ornitología sea ornitología general o puede ser ornitología convencional o deportiva da igual en ornitología se conoce simplemente la que hay las plantas más famosas en cuanto al poder hepatoprotector como puede ser el cardo mariano puede ser también es la cerraja la chicoria otra planta como la alcachofa que contiene silimarina todas estas pues contienen esas sustancias que ayudan al hígado pero se desconocen la mayoría muchas personas desconocen que hay otras plantas que tienen la misma potencia y que son desconocidas para para dichas personas esta es una de ellas la gallium es una planta que mejora las funciones hepatorrenales y con ello se consigue desintoxicar la sangre al desintoxicar la sangre bajamos las inflamaciones y también esta planta tiene la propiedad de regular la glándula tiroides es reguladora de esa glándula para hacer que no se vaya de punto con ello conseguimos un óptimo resultado en el pájaro aunque los pájaros son puro tiroides pero esta es una de las plantas que lo puede regular aparte se puede aprovechar toda la planta al contrario que pasa con el cardo mariano por ejemplo el cardo mariano podemos encontrar grandes cantidades de silimarina en sus semillas pero sin embargo las hojas del cardo mariano tienen un alcaloide que es hipertensor tiene una sustancia hipertensora que hace que suba demasiado la tensión y puesto que los pájaros ya de por sí son de naturaleza hipertensa pues no nos interesa porque si administramos hojas de cardo mariano lo único que vamos a conseguir es que suban demasiado la tensión y que puedan romper capilares sanguíneos y en el peor de los casos tener una asfixia en sangre por rotura en zonas muy cercanas al sistema respiratorio así que con esta planta no vamos a tener ese problema porque no sube la tensión aparte para los humanos también podemos aprovechar sus semillas las cuales se hace un sucedáneo del café esta planta se conoce comúnmente como el amor de hortelano como hemos dicho también le dicen la cuaja leches porque sirve para cuajar el queso ya que tiene altas cantidades de vitamina c y ácido cítrico lo cual beneficia un montón al organismo tanto de humanos como de pájaros esta planta para utilizarla con pájaros se puede echar o bien en seco o bien podemos cogerla en verde cuando esté un poco más grande sobre todo si tiene sus semillas y hacer una infusión con esa infusión cogemos y humedecemos el cuscús o la perla mórbida que le echemos para utilizarla con la pasta de cría y se os queda una propiedad de 10 que va a beneficiar bastante a los reproductores y por supuesto a los pichones la planta cuando tiene flores echa un olor dulzón un olor como a miel su sabor es amargo y la gran cantidad de vitamina c que lleva va a ayudar muy bien al tejido conectivo y al crecimiento de los pájaros cuando son pequeñitos así que es una planta que quería presentar porque tiene muchos beneficios no sólo está el cardo mariano no sólo está la chicoria no sólo está la cerraja no sólo está la cachofa también está la gallium conocida como amor de hortelano que nos va a ayudar muy bien para mantener la salud y también las funciones de patos de patos renales perfectamente y con un tiroides controlado es una planta una planta que controla bastante bien y regula el organismo con unos niveles óptimos y se utiliza pues frecuentemente si no la encontráis para utilizarla a diario pues por lo menos podéis ponérsela el día que la veáis ya sabéis de qué planta se trata y que es fácil de identificar porque al tocarla aparte de esas hojas que lleva que salen alrededor del tallo cuando la tocas es muy áspera es de la familia de las rubiáceas y es una planta que como dice su nombre puro amor amor de hortelano y después de haber visto una planta que es el amor de hortelano y otras que se pueden parecer a un perejil y que son tóxicas pues es bueno recordar que hay plantas muy parecidas que pueden confundirnos y poder podemos tener un fastidio si no las conocemos bien ya hablamos de estas plantas en otros vídeos pero siempre es bueno recalcar y recordar cuál es la diferencia porque ahora mismo como podéis observar aquí hay varias plantas parece que todo es al cine blanco mirar esto es pamplina o al cine blanco perfectamente si doblamos el tallo se puede ver que tiene como unos pelos lo veis por ahí aparte ahí sí que se ven los pelos blancos por aquí se ven es una planta segura una planta rica en sales minerales y vitaminas pero por aquí hay otra que se confunde y que es tóxica que es la murajes sabéis dónde está pues está aquí está esta es la tóxica y este es el al cine blanco porque porque la tóxica ya dijimos que al doblar el tallo aunque yo la conozco ya por la hoja la tiene un poquito más alargada pero son muy parecidas mirar aquí están las dos la tóxica y el al cine blanco las veis se pueden confundir perfectamente por eso siempre es mejor doblar el tallo y mirar esta no tiene pelo y tiene el tallo con aristas que pueden ser cuadrangulares esa es la gran diferencia que hay entre la tóxica y la buena que es ésta que es el al cine blanco que le damos la vuelta a ver si quito esta hoja y vemos esos pelos blancos y un tallo más cilíndrico y fino ahí lo veis perfectamente comestible para que veáis como la tóxica y la comestible siempre se pueden confundir por eso hay que mirar los tallos y saber de estas características muchos lo sabéis ya porque lo explicado en otros vídeos pero siempre es bueno recordarlo y ahora voy a coger un poquito de al cine cuando acabe el vídeo para ponérselo a los pájaros aquí también ha salido ortiga que está ahí esto es que no podium que éstas se parecen también un poco pero como son las dos beneficiosas pues no pasa nada simplemente que éstas dos la buena y la tóxica pues pueden llegar a confusión a la gente y por ello es bueno saber diferenciarlas a través de sus tallos una planta muy verde de acelga que es rica en betacaroteno y también en betaina la betaina también ayuda al hígado estas hojas junto con la navina para los cardenalitos son prácticamente la clave del factor rojo no sólo de otras hierbas pero las plantas de acelga son ricas en betacaroteno muy asimilable por los pájaros y la navina contiene también unos elementos azufrados que combinan muy bien con los betacarotenos y con la también con la función reguladora del hígado en este caso la betaina hacen muy buena conjugación el betacaroteno los compuestos azufrados la betaina tienen unas funciones que hacen que el pájaro coja en su estado general con todo en su conjunto coja un color rojo bastante llamativo por eso mucha gente ve mis pájaros muy rojos y piensan que el hecho canta santina no ellos comen hierbas silvestres y entre ellas también comen alguna verdura como es la acelga que le pongo cuando tengo por aquí y que ellos pues devoran bastante bien aparte la alfalfa que también da bastante color pues a los cardenalitos les viene de perlas y para los canarios de factor rojo que yo no tengo canario de factor rojo pero que tenga pues todas estas verduras les viene también pues igual que si se utilizarán para los cardenalitos así que siempre es bueno ver el brillo de estas plantas que es todo una fuente de salud y que contienen bastante vitaminas que ayudan al sistema inmunológico a estar sano y así con ello prevenimos muchas enfermedades esta es otra planta en este caso familia de las crucíferas se nota claramente está llena de vainas de esas silicua están preciadas por los fringílidos se trata de la mortacilla el nombre científico es la sisimbrium irio y pertenece a la familia de las crucíferas obviamente sólo hay que ver todas esas vainas que alargadas de la cual los fringílidos van a disfrutar pues de estos placeres que da la madre tierra es una planta que tiene pues unas hojas muy parecidas también como si fuera aún a una cerraja menor sólo que más grande mirar aquí está la flor de la cerraja menor esa es la flor y está en la flor de la mostacilla muchísimo más pequeño le da un aire al alepidium que enseñamos en el vídeo anterior sólo que está está llena de vainas largas aparte que si nos fijamos por aquí y cogemos una hoja de la cerraja menor podemos ver que bastante más fina en comparación con la hoja de la mostacilla aunque se parecen bastante lo veis ahí no la mostacilla y la cerraja menor bien simplemente esta característica aunque luego en las flores pues obviamente son muy diferentes y también en la forma de sus semillas ya que la cerraja menor hecha semillas con esos vilanos que se lo lleva el viento mientras que ésta los hecha en forma de silicuas que son unos pequeños unos pequeños granos como si fuera pues una semilla de rábano o de navina o de jaramago también mejor dicho y nada otra más para la colección y para alimentar a los pájaros perfectamente con ella la mostacilla pues aquí le he cogido un poco de al cine blanco un poco de cerraja alguna graminacea que esto es una triguera ya que la triguera tierna también se la comen y aquí están disfrutando de este menú vegetal ahora ya por la tarde falta poco para anochecer y siempre es bueno pegarle aquí una una merienda verde para irse bien vitaminados y de esta manera poder pasar el invierno con vitaminas naturales así el sistema inmunológico siempre estará en mejor posición o mejor posicionado para resetear junto con el frío ya que resetean y cambian un poco la configuración de sus propios organismos para prepararse en la siguiente campaña de cría y nada más un placer como siempre enseñar un poco de historia vegetal y a disfrutar a cuidarse y hasta el próximo vídeo como le tira a la triguera el blanco espérate que no he cortado el vídeo todavía es mejor así lo ven pues nada ahora sí ya me despido que he dicho hasta el próximo vídeo pero me he quedado observando porque me gusta ver al anochecer cómo se pega en este festín de hierbas verdes un saludo y hasta la próxima y para todos aquellos que se hayan quedado hasta el final del vídeo sólo decirle unas pocas palabras y es que aprender a saber diferenciar aquellas plantas buenas y beneficiosas de las otras que son malas tóxicas neurotóxicas inmortales te pueden salvar la vida no sólo a ti no sólo a tus animales sino también a tus amigos y a tus familiares